Sí, mi tierra Arequipa, vos sois el concho olvidado de antaño y hoy al evocarte a nadie le hago daño, por eso es que pongo todo mi empeño porque si te canto, te canto como Arequipa Así es mi tierra Un pajarillo cautivo Si hay así Si hay así poder volar Pobre de aquel pajarillo Cautivo Cautivo y sin libertad De las tijeras del amor Le han cercen Le han cercenado las plumas Y sin dejarle ninguna Todo el vuelo Todo el vuelo le han quitado Al ver su vuelo perdido Donde con suelo lo encuentran Con razón pues se lamenta muy triste Un pajarillo cautivo Un pajarillo cautivo Y ahora Cabanuchita mía ¿Dónde estará? Al fin por su mala suerte Lanza un Lanza un Lanza suspiro y se queja Al hallarse entre la reja Al hallarse entre la reja Todo el vuelo Todo el que está preso llora Todo el que está preso llora Con el beso de los brillos Sirviéndole de martillo Pobre mía Pobre mía Pobre mía Pobre mía El pajarillo Pobre mía Pobre mía